Fundación Indradevi, frase del día 17 de diciembre, la misma la hemos tomado de Swami Kripal Bananda, maestro de Kundalini Yoga, y en la misma nos dice Cada ser humano es una corriente de amor, permitamos que alguien pruebe nuestro amor. Y el amor que fluye en nuestra propia vida es la fuente de felicidad de otra. Así que la llave de nuestro corazón está escondido en el corazón de otra. Swami Kripal Bananda Cada ser humano es una corriente de amor, permitamos que alguien pruebe nuestro amor. El amor que fluye en otra vida es la fuente de nuestra felicidad. Así que la llave de nuestro corazón está escondida en el corazón de la otra. Swami Kripal Bananda Dominó todas las etapas previas del yoga y finalmente alcanzó el estado de Samadhi Nirvikalpa. Fundación Indradevi Yoga, Arte y Ciencia de Vida Buenos Aires, Argentina F intentionamientos, cardinales, familia Yisela ¡Gracias! S품 Padre Padre